Diputado Facundo Suárez Lastra tiene la palabra. Micrófono. Gracias, señor Presidente. Quiero agradecerle al Jefe de Gabinete de Ministros las respuestas, yo hice 24 preguntas, las contestó todas, algunas me satisfacieron, otras no, pero hay una en particular que voy a volver a hacer y me gusta tenerla a Carla Bicciotti acá, porque es un ejemplo de buena funcionaria, el propio Presidente la tomó como ejemplo y tiene que ver con una mala interpretación de mi pregunta, la razón por la cual voy a reiterarla. Pregunté yo hace dos meses si contemplaba el gobierno en función del esfuerzo compartido a realizar alguna reducción temporal de los salarios más altos de la administración central, organismos descentralizados, empresas, sociedad del Estado, entes públicos excluidos de la administración nacional. No pensaba en el esfuerzo de Carla Bicciotti, yo pensaba en los 600.000 pesos de Menem, en los 400.000 pesos que se dieron como sueldo promedio en la justicia que está de licencia hace 6 meses, yo pensaba en los que triplican el salario de ingreso a la administración pública, en los que duplican el salario, en aquellos que en la mayoría de los países del mundo, frente a la enormidad del esfuerzo, se ha tomado alguna medida. No se entendió la pregunta y se me respondió equivocándose que el Estado en esta crisis no depende de las reducciones de salarios del personal de cualquier nivel. Yo no pedía la reducción de ningún funcionario público de los niveles iniciales, ni siquiera hasta los que llegan a 150.000 pesos. Este es un momento de una enorme revalorización del empleo público, los estamos viendo con esfuerzo, servidores públicos que están haciendo un esfuerzo enorme. El esfuerzo de la sociedad en su conjunto es enorme y requiere de gestos, requiere de actitudes ejemplares. Usted nos pide que seamos docentes los políticos, debemos serlos. Entonces, esto que yo hago, el presidente de Uruguay, en un acto de humildad y de sentido común, dio cuenta de que esto había pasado y los argentinos lo vimos con envidia. Entonces, lo que queremos es un gesto, que cuando hay dificultades para cobrar aquellos que estamos cobrando mucho más, los que mañana sin duda vamos a cobrar cuando millones de argentinos no saben si van a tener trabajo, si van a cobrar y los empresarios si van a poder seguir pagando los sueldos, tiene que haber gestos de la política. En los momentos difíciles, en los momentos donde el esfuerzo se convoca a ese enorme, tiene que haber ejemplaridad. Por eso, si nos quieren ver juntos, como dijo el señor jefe de gabinete, no nos metan en una moratoria, una amnistía para los corruptos. Si nos quieren ver juntos, no nos metan en una comisión para reformar la Corte Suprema de Justicia a un abogado de una procesada vicepresidenta de la Nación cuya instancia judicial depende de una apelación a la misma Corte que se pretende integrar. Entonces, nos van a ver juntos si hay docencia, pero también si hay decencia. Si no, tendremos que seguir por vierdedas separadas. Gracias, diputado.